¡Gracias! Lento Lento Y bajo 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 Y fundamental Es la inhalación Si yo inhalo, me siento que un toque muy rápido Ahora Vamos ¿Este es conocido? ¿Este es conocido? ¿Este es conocido? ¿Estamos ahora? ¿Ves? ¿Vamos? Si Y esto ¡Vamos! ¡Y al otro! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Y al otro! ¡Y al otro! ¡Y al otro! ¡Vamos! ¡Y ahora adelante y atrás! ¡Y atrás! ¡Vamos! La hora es derecha, adelante, izquierda, atrás, aquí, y después va, planta, aquí, y seguimos, vamos, sin miedo, y seguimos, brazos, otro lado, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y... eso es, y seguimos, un, dos, un, dos, un, dos, 3, Enseguido. Y nos movemos. Barrera. Enseguido. 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 Adelante y atrás. No pierdas pie. Enseguido. 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 Cámbialo, sí, muy bien. 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 ¡Gracias! ¡Que largo! ¡Ahhh! ¡De nuevo! ¡Y de arriba! Cortamos, la mentira, y coloco el calor, el aliento mirado, otro lado, centro y lo rebocamos. Vamos a ver lo que queda, la mentira. ¡Gracias!